¿Cómo están? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe les saludan en la previa de este partido amistoso. Pocas ofertas tiene el fútbol para emocionarnos más que el partido que ahora se viene. Nos ponemos las pilas para River contra Tigres. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? El pitazo del árbitro que arranca todo. André Pierre Guignac. Aquí puede haber una oportunidad. Hace bien para despejar el peligro. Se viene un lateral. Israel Jiménez. Lionel Vangioni. La tiene Felipe Ayala. Ahora también Álvarez. ¡Qué bien como se comió el defensor! La pelota que abandona y saque de manos. Torre en hilo. Viene un tiro de esquina. Álvarez. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. Un peluche le tiraron. Un peluche. Es temprano en el partido. Y ahí tiro libre. Y ahí se queda con la chimbomba. Por el centro. Puede tocar. Kabenagui. ¡Buen disparo! Le pegó con furia la pelota. Que se escapa tirando una carcajada. De lo horrible que le dio. Leoponcio. Martínez. Rojas. Jiménez. Egidio Arevalo Ríos. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. André Pierre Guignac. Y arranca el choque por la pelota. Martínez Vargas. Torre en hilo. Ahí va corriendo con la pelota. ¡Qué bien la tiene! Se ha anticipado de manera perfecta para evitar el movimiento del rival. Tiene apoyo por el centro. Martínez Vargas. Que llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. André Pierre Guignac. Esa pelota que se va. ¡Lateral! Ramiro Fremori. Kabenagui. Rojas. Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha. Si querés sacar el once ideal en la historia de River Plate, Mario fácilmente estaría definiendo buena parte de la historia del fútbol argentino en esos nombres. Sí, porque ha tenido muchos y muy buenos jugadores. No solamente argentinos, sino también brasileños, uruguayos. Y esto hace de que ese once se haría complicado. Yo creo que entre dos y tres equipos importantísimos en toda la historia de River lo podría sacar. Kabenagui. a jugar el fútbol con las manos. Rojas. La jugada tiene armado. ¡Bel disparo! ¡Zapatoso! Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Rojas. Martínez. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Saca tarjeta amarilla. Jiménez. Jesús Dueñas. André Pierre Guignac lleva la pelota a zona de peligro. Ariel Rojas. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Han pasado 45 minutos ya. ¡Qué largo se nos hizo! Estamos ya en el segundo tiempo esperando que esto se ponga pero un poco un poquito más emocionante que esos primeros 45 minutos que fueron un desastre. Yo diría Fernando espantoso. Todos esperamos más en el segundo tiempo. Álvarez. Egidio Areva Los Ríos llega milagrosamente en zona defensiva. Cabenagui. Ariel Rojas. Cabenagui. Rojas. Bien abierto marcando posición. El defensor que ha tapado el centro. Rebota y sale del terreno del juego. Esa pelota que abandona por el fondo hay tiro de esquina. Marón fácil a las manos del portiro. Se acerca zona de ataque. Se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado. Le quiere pegar. Ha estado sensacional con esta atajada el marcador sigue igual. Juninho. André Pierre Guignac. Y así le pega la pelota. Han fallado lo que era la ventaja. de cabeza el compañero Lionel Bagioni Ariel Rojas. Rojas. Lionel Bagioni. Paso muy fácil. Seger y Seger intentando tomar ventaja. Egidio Arevalo Ríos. Jesús Dueñas. Ariel Rojas. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¡Empa! ¡Qué buena! Jesús Dueñas. Ariel Rojas. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. ahí tiene para centrar y si la cruza bien se eleva para más. Andar el cabezazo abajo, Mario, no se le da. No, se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno. ¡Esa pelota un traveseño! Leopuncio. El balón está suelto. Saque de banda lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Este será un tiro de esquina clave. Último minuto del partido. Le pega de cabeza. Ahora Kino y arranca el choque por la pelota. ¡Epa! Juega bien la defensa. ¡Está cerca! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! Se ha terminado el partido y se mantiene el empate. ¡Está cerca! Hay mucha presión sobre el primer pateador. Esto seguro dicta el camino a seguir. Termina con cuenta calma. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. el arquero no se tiró para la foto se tiró para atajar la pelota. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría. Ha fallado Marito increíble. se lo veía un poco nervioso desde un principio. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Termina el gol contra calma. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! Momento de alta tensión. ¡Se terminó el partido emocionante hasta el final! Con este lo han ganado. Infernalmente emocionante porque nadie se pensaba que le iba a pegar tan bien. Gracias a todos por su atención. El partido cumplió desde la emoción. A nombre de Mario Kempes Fernando Palomo. Muchas gracias.